dejemos de ser noveleros dejemos de ser faranduleros religiosos dejemos de ser morbosos espirituales de andar que aquí y acá 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 que eso no pase con ustedes queridos hermanos ustedes permaneciendo firme en la doctrina de la iglesia en lo que nos ha enseñado el magisterio la tradición como lo conserva actualmente la iglesia católica y allí permanecer firmes en esto no se dejen confundir porque eso es dejar de creer en las palabras de jesús dice lis beitia disculpen a veces los nombres no los pronuncio bien dice gracias padre hay otra pregunta de acuerdo a la palabra de dios habrá algún momento de nuestra vida o en las o en la de las próximas generaciones en que quizá tengamos que dejar de asistir a la iglesia por cambios drásticos es que hay personas que dicen que va a cambiar la liturgia para la consagración y cosas así o no 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 se mete en eso lis no se mete en eso lis yo sé de dónde viene esto de la consagración yo sé de dónde viene les voy a mostrar el vídeo inclusive para que por lo menos ustedes sepan esto claramente ustedes que son como los más constantes no tengan esto clarísimo tengan esto clarísimo vamos a ir a internet a youtube y allí les voy a mostrar esto cómo se llama este canal dominos tecún proyecto dominos tecún a ver les voy a mostrar aquí bien ese es el canal no se llama el proyecto dominos tecún tiene 363 mil seguidores 363 mil seguidores yo tengo el 10% de eso tengo muchísimo 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 menos pero claro como aquí se ha tocado esos temas rarísimos miren por ejemplo el proyecto dominos tecún vamos a poner aquí vamos a poner aquí este consagración cambio octubre y miren lo que nos sale para que ustedes lo vean y aquí él declara la consagración está en peligro de ser cambiada la iglesia modificó la consagración que está pasando y entonces él dice y creo que ha cambiado el título si no me equivoco me parece que ha cambiado el título porque decía en octubre exactamente en octubre o quizá dentro del vídeo lo dice entonces ahora sí de la fusión del espíritu ser ya le cambiaron palabras en italia en la en la consagración ya no hablan de la fusión del espíritu santo cuando el sacerdote impone las manos sobre él entonces ahí está tocando el tema de la consagración y o sea imagínense tiene 114 mil este visualizaciones y muchas personas han visto este vídeo muchas personas no y entonces él en un primer vídeo dice esto de que la consagración va a ser cambiada en la iglesia entonces vamos a tener que solamente asistir a ciertas iglesias porque van a cambiar el vaticano está prácticamente degenerado o más que el vaticano él dice algunas personas la masonería eclesiástica y así aduce de esas cosas y recientemente hace unos ocho días nueve días sacó otro vídeo y entonces dice ya no va a cambiar la consagración o sea que ya no va a cambiar la consagración aquí está el otro vídeo hace los muestros entonces él dice luego la iglesia modificó la consagración que está pasando en este vídeo de aquí en este segundo vídeo mire que esta es de hace 11 días el otro es de hace tres meses el de hace 11 días entonces él dice no que la iglesia no ha dicho nada no va a cambiar nada o sea a ver póngase de acuerdo no o sea primero porque hace una declaración tan grande y gravísima no de parte de su canal que tiene tantísimas personas que siguen como hace una declaración tan grande y lo y lo deja publicado si ya se retracta él mismo eso pasó digo hace 11 días que él ya dice no parece que no la iglesia no va a cambiar nada más bien puede ser que algún sacerdote cambie y eso ha pasado siempre que habrá algún sacerdote abusivo de la liturgia y que cambia y que hace cosas que no debe eso siempre ha pasado no es nada nuevo no pero que la iglesia vaya a cambiar para que las personas tengan que por las noches de forma clandestina buscar a un sacerdote santo por allá a 50 kilómetros este y celebrar en debajo de la tierra una misa pues eso así pues no tiene ni pies ni cabeza no otra cosa puede pasar si la persecución de la iglesia eso es otra cosa no pero no que la iglesia misma determine que va a haber una consagración sacrílega y que todos los sacerdotes están este obligados a celebrar la consagración así cambiando retorciendo las palabras de la consagración el relato eucarístico por supuesto que eso la iglesia nunca va a hacer y por eso luego a él le tocó retractarse de esto no pero el otro vídeo sigue en circulación no y sigue causando tanto tanto daño a personas no eso es lamentable eso es lo que puedo decir desde la objetividad de esos vídeos que se han presentado no luego yo también he hablado con él por interno no pues bueno le he dicho algunas cosas ojalá que las acepten no y si es que no pues permanecerán esos vídeos allí causando este mucha confusión y eso luego el señor también va a tener que tomárselo en cuenta no y eso es algo grave no bien veamos qué más y también ahí ustedes pueden un poquito pensar no este este como a veces muchos no estoy hablando ahora de este de este canal porque no conozco todo lo que él hace sé que actualmente hay más oración que vídeos y eso me parece muy bueno este pero hay otros canales en los que se presentan cosas tan llamativas tan especulativas que va a pasar esto que una revelación por acá ha dicho esto otro que aquí que acá que acá y sacando cosas del papa de los sacerdotes de unos ángeles de un santo de una piedra de acá de un árbol ni ese qué ni ese cuánto tantas cosas y la gente eso es lo peor va atrás de todo eso dejemos de ser noveleros dejemos de ser faranduleros religiosos dejemos de ser morbosos espirituales no de andar que aquí y acá 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 que eso no pase con ustedes queridos hermanos ustedes permaneciendo firme en la doctrina de la iglesia en lo que nos ha enseñado el magisterio la tradición como lo conserva actualmente la iglesia católica y allí permanecer firmes en esto no se dejen confundir porque eso es dejar de creer en las palabras de jesús jesús no dijo yo voy a estar con ustedes hasta el concilio vaticano segundo después del concilio vaticano segundo me voy ahí verán ustedes esa iglesia se va a corromper no ha dicho eso la jesucristo ha dicho que el espíritu santo va a estar con esta iglesia hasta el fin nos va a conducir hasta la plenitud de la verdad o sea dudar de las palabras del señor que está con nosotros que está con su iglesia que la barca de pedro va a continuar dudar de esto o sea es un pecado grave contra la fe y a veces por andar escuchando unas cosas por aquí por acá por allá van más perdidos y confundidos y luego traen tantas cosas en su corazón porque comienzan a juzgar este sacerdote no habla de eso mazón ha de ser ha de ser mazón porque no habla de eso que habla ese laico o que habla esa otra persona que de dónde habrá salido y anda ahí hablando de sus cosas y el laico creyéndole porque porque se presenta con tanta convicción se presenta con tanta fuerza con tanta determinación que claro laico ahí escuchando dice le creo está bien o por lo menos le dejo que me haga dudar y entonces comienzan estas cosas acusaciones y tantas barbaridades a través del internet entonces también queridos hermanos por favor ustedes sean muy muy equilibrados si a veces el papa un sacerdote una conferencia episcopal un obispo hace algo que no está acorde a las enseñanzas de la iglesia pues eso se termina corrigiendo pero no es que lo que él haga o ellos hagan vaya a cambiar la iglesia y ya este la ha transformado y ahora en la iglesia se ha corrompido no ahí sí pues se hacen protestantes ahí demos toda la razón a los protestantes ellos dejaron de seguir a la iglesia en el siglo 16 y ahora hay nuevos católicos que están dejando de seguir a la iglesia en el siglo 20 21 hizo pretexto de que yo soy el auténtico católico a otro perro con ese hueso no qué cosa tan desagradable también si es posible pueden ver la intervención que ha hecho el padre roni que está por aquí presente cómo está padre roni juntamente con el padre javier olivera rabasi y también hablaban al respecto de esto no y ahí hacen alusión a esto el padre javier olivera trata el tema específico no entonces inclusive hasta para terminar y dar el remate último a esto le puedo poner padre roni seguramente que si verdad este el vídeo de ustedes dos para que ustedes lo vean ya eso está en entonces me parece que está un poco al final déjenme ver creo que por aquí no son dios dios es dios y la enfermedad del papá es en dos y a la visión del papá sea como seguir a un laico que crea contenidos entre comillas en ser un predicado católico en estas redes cada poder equivocarse en sólo que no sucede que quiero decir discúlpenme tengo que encontrar el punto específico en algún momento con esto y también nos puede pasar a nosotros y voy al último punto entonces que estos católicos predicadores son hombres a lo mismo acá es como que a veces basan su vida cristiana en la polémica qué quiero decir con esto y también nos puede pasar a nosotros ojo yo hablo como pecador acá no como virtuoso de estar buscando lo último que pasó en la última cosita en el último escándalo a la última misa payases que hicieron estos tipos en tal lugar con tal obispo en los últimos curas o el obispo que hicieron este apoyo apoyo de la ideología homosexual en este y es como qué se va creando un hábito dialéctico dialéctico de contraposición permanente y en eso se basa la vida cristiana de algunas personas entonces no hay una vida en cristo que se están enamorados de jesucristo de querer vivir como él vivió de querer morir como él murió es cierto uno no puede ser como esos monitos que está que se tapan los ojos se tapa la boca tapa la oreja yo no veo nada yo no paso nada yo no soy tonto y no bueno no 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 pero no poner el corazón a eso no hay gente que estoy seguro de la gente que me está mirando ahora que ha leído todos los que muchos blogs atacando a tal o tal o el papá o el obispo el cura esto lo que pasó pero jamás en su vida leyó los evangelios jamás en su vida leyó más de cinco o diez vidas de santos y cómo se parece al cielo si estás todo el día viendo nada más que luego vemos la polémica pero está bien para un talk show de pasatista tonto digamos no pero si no me quiero en el cielo no significa reitero que no tenga que cerrar los ojos en nada pero mi fe no depende del hogispo mi fe no depende del cura párroco que tengo en la parroquia mi fe no depende del papa mi fe no depende de jesucristo sea el papa san pio décimo san pio quinto francisco benedicto o pio 12 o san pedro mi fe depende del cristo nuestro señor punto si nos gustó el vídeo padre javier pues ahí habla específicamente de esa parte como morbosa no pero también hay otro otro momento en el que habla acerca de de el papa benedicto 16 bueno ahorita si me pongo a buscar quizás hace un poquito largo no pero bueno ahí está básicamente lo que lo que decíamos o sea que él dice claramente que si el papa benedicto 16 hubiese hecho esta estratagema de de seguir siendo papa ocultándose un poquito y diciendo que francisco es un poquito ahí como un títere nada más pero él es realmente el papa pues el mismo también el padre javier el padre roni no están también o sea es que es no solamente ellos sino que evidentemente la iglesia católica este está clara en esta situación y el papa benedicto 16 sería un funesto embaucador